... Está en un nivel diferente, como escucha los discos, como los mezcla... Creo que es muy especial, porque ningún DJ lo hace. Tenía su propio estilo, conectaba de forma especial con el público. No creo que nadie consiguiera crear ese ambiente. Crea espectáculo al mismo tiempo que música. Controla al público musical y físicamente. Tenía un don natural pinchando discos, no me cabe ninguna duda. Le tenía verdadera envidia, porque siempre había que esforzarse un poco más. ¿Estás bien? Escucha y disfruta la música con el DJ. Como producimientos de Suma Records y Hubert Récords. Un programa internacional. Esta canción ha sido creada por el Dab Club, Dab Club, Dab Club. ¡Ah, yeah! Estás escuchando a los Suma Records Radio. ¿Estás listo? Bienvenido a la exclusiva Dab Club Selección. Suma Records Radio Show. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Pitis. Soy Alex Roquet. Hola, soy David Penn. Hola, soy Oscar Cano. This is Colin. And this is Matthew. From Project Inertia. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Loco. Hola, soy Joe Flores. Hi, everybody. I'm Alex Guesta. Hola, soy Alex Méndez. Hola, soy Mr. Dani. Aquí Pablo Fierro. Hola, amigos. Soy Ricardo del Horno. Hola, soy Sergio Fernández. Hi, this is Victor M. Yes, me is me. Todos somos Suma Records Radio Show. Get ready for experience, new sensations, frenetic groups, club sounds, musicians. Two hours non-stop. Welcome to Suma Records Radio Show. Produced and presented by... Luis Chauc... Luis Chalonsa... In the mix. In the mix. Teneraland. Madrid. Valencia. Barcelona. Danostia. Rioja La Palabessa. La Romera. Bilbao. Logroño. La Manxa. Maria. Roma. Moreover es stressful. ¡Hola, hola! ¡Bienvenido, bienvenida! Abre bien tus orejitas porque empieza Suma Records Radio Show, podcast número 83. Bueno, y venimos con muchísima energía como cada semana, con mucha actualidad musical, promos exclusivas, relays y mucha, mucha energía. Al control de la nave, mi compañero Alex Roque y este que te habla, Luis Pitti, estamos encantados de estar contigo. Durante las próximas dos horas, escucharemos a gente tan importante como Green Velvet, Armand Marcus, Eddie Tunay, Baramunda o Pleasure Craft, entre otros. En la segunda hora de programa tendremos como invitado a un DJ y productor que, como él mismo dice, no cuenta su tiempo en segundos, lo hace en beats. Ahí queda eso. Sus prestigiosas residencias lo llevan a ocupar en la actualidad algunas de las mejores cabinas del mundo. Privilege, El Divino, Ibiza o Pachá en Palma de Mallorca. Hoy estará con nosotros César del Río. Sí, 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 como lo oyes, César del Río, con una live session desde Pachá, Mallorca, que no debes de perderte. Esto y muchísimo más aquí en Suma Records Radio Show, no te lo pierdas. ¡Arriba esa gente! Y sin más dilación, llega el momento de escuchar nuestro primer bloque del programa, el Top Ten de la Semana. Top Ten de la Semana. Comenzamos el Top Ten de la Semana. Una promo que me llegaba esta semana desde la Big Promo de Ibiza Digital Records. Y me encantó desde que la escuché. Son cuatro remezclas. De David Péreda, featuring Samantha. El tema se llama Summer Love. Y cuál fue mi sorpresa cuando escuché este remix de Alexei y Carlos Kim. Me encanta, me encanta. Felicitaciones, chicos. Con esto abrimos nuestro primer bloque de programa. You are listening to Summer Records Radio Show. y listo les allí. ¡Fan punto! ¡Fan punto! Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahí podrás encontrar los programas de cada semana, el tracklist, noticias, fechas, release y el tracklist de cada semana. También puedes escucharnos a través de las redes sociales, tales como MySpace, en Facebook, buscas por Suma Records, por WhoVR, por Alex Roque o por Luis Vitti. ¡Qué fresquito! Me encanta, me encanta este tema. Es otra de las promos de Suma Records para esta temporada, para diciembre más o menos yo creo que va a salir a la venta. Se llama La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. Aires latinos, calidad indiscutible y un tema que va a dar muchísimo juego, sin duda. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. La Rosa Blanca y la firma Dani Carrera, es la versión original. Hola, soy Dani Carrera y le mando un saludo a Luis Pitti, a Ale Roque y a toda la audiencia de Suma Radio Show. ¡Madre mía, cómo suena esto! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Latin House en estado puro para esta tarde! Aquí en el Radio Show más potente del país, esto es Suma Records Radio Show. ¡Susbelo, súbelo, súbelo, súbelo! Schlungo,센 lucho, súbelo, 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 súbelo. Número 2 Número 2 Lo que escuchas es Maramuda con Diggs El tema se llama Pussy y la remezcla de Housepital Buenísimo Destapando el pack de remixes 2 De Maramuda Ya salía uno hace algún tiempo Y este sin duda es el que más nos gusta Estamos contigo en riguroso directo aquí en la emisora más importante del país sin duda Ofreciéndote buena música, buen rollito Alex Roque aquí en la cabina conmigo Pasándolo bien, claro que sí que es lo importante Haciendo radio para ti Conectando el 100% contigo Y disfrutando de la música Doctel de la semana Y disfrutando de la música Este tema no sé por qué me recuerda Que el próximo viernes 19 de noviembre Vamos a estar pinchando en Soho En Santa Cruz de Tenerife Una fiesta llamada Soho Live Party Toda llena de luces de colores Bueno, va a ser impresionante DJs, line up Madre mía, va a estar David Gómez Y Derix, ellos son los residentes En la main room DJ Big Charlie Y en la red noise room Junto a David Gómez y Derix Carlos King y yo Luis Pitti No sé por qué me recuerda este tema Yo creo que es que lo vamos a pinchar segundo Pero vamos segurísimo en esta fiesta No te la pierdas si estás por la capital That's it B Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Van llegando las remezclas, poco a poco, van llegando. Y hoy te presentamos una de las mejores que he escuchado, la de Matt Sánchez. Ya lo sabes, son fresh, so many times. ¡Suscríbete al canal! 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 Y atentos, atentos a lo que llega Osan por un tema llamado Sammy Lowe New One Bueno, esto es una promo exclusiva de Suma Records que va a salir pues aproximadamente creo que el 24 de diciembre por ahí Con colaboraciones muy importantes, un EP buenísimo que no debes de perderte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí en el programa estamos abiertos a todo como siempre contigo, queremos tener totalmente el contacto contigo Si quieres mandarnos tus demos, tus relays tus promos o tus bugles puedes hacerlo a través de radio.sumarecords.es Estaremos encantados de escucharlos y quien sabe tal vez suenen aquí en el programa Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que estamos de fiesta. Gracias. Gracias. a la semana. Gracias. 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 a la semana. six minutos. a la. a la semana. a la semana. a la semana. Hola a todos, soy Alex Roque y como cada semana les paso a presentar los tres temas recomendados de nuestro subsello Juvia Records. Ahora mismo estáis escuchando The Leader, un track del artista Tamas Marcus, otro de nuestros nuevos fichajes para esta temporada. Verá la luz muy prontito junto con otro track también de Tamas llamado Up in the Air. La luz muy prontito junto con otro track también de Tamas. La luz muy prontito junto con otro track también de Tamas. La luz muy prontito junto con otro track también de Tamas. La luz muy prontito junto con otro track también de Tamas. Esto se llama Love to Love Un track de Víctor Henao Remezclado como no por Dante and Remy La verdad es que cada día nos sorprenden Más con sus producciones Esto suena de lujo señores Pris Music Y tanto que sí que suena de lujo Vamos Ale Impresionante estos productores Por cierto le mandamos un saludito a toda esa gente De Venezuela que nos escucha Guaca un besote Te recuerdo que en el segundo bloque de programa Estará con nosotros Desde Pachapalma de Mallorca César del Río No te lo pierdas Sonidos de pie 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En cabina César del Río Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 César del Rey. ¿Quieres estar al tanto de todo lo relacionado con Suma y Juvia Records? Entra en www.sumarecords.es barra blog. Entérate de todo. Charter, noticias, lanzamientos, sesiones y el tracklist del programa. También puedes escuchar este y todos los programas anteriores para que no pierdas detalle. Ya lo sabes, www.sumarecords.es barra blog. Visítanos. Gracias. Sí, eres aquí en Suma Records Radio Show. Y acabamos de escuchar la gran sesión de nuestro amigo César del Río desde Pachamallorca. Nos hayan encantado, la verdad. Y esperamos, tío, verte muy pronto por aquí. Y a ti que nos estás escuchando, solo nos queda emplazarte a una nueva edición de Suma Records Radio Show dentro de 7 días. Eso sí, te dejamos con el flashback de esta semana que viene a cargo de Spider vs Martin Luther King. Un bucle muy especial del 2008 para acabar el programa de esta semana. A todos, como siempre, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y dentro de una semanita volvemos a encontrarnos. ¡Chao! Flashback. So, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream One day This nation will rise up Live out the true meaning of its dreams We hold these truths to be self-evident That all men are created equal I have a dream That one day on the red hills of Georgia Sons of former slaves and the sons of former slaves Will they be able to sit down together at the table of brotherhood I have a dream One day Even the state of Mississippi A state sweltering with the heat of injustice Sweltering with the heat of oppression Be transformed into an oasis of freedom and justice I have a dream My four little children One day live in a nation Where they will not be judged by the color of their skin But by the content of their character I have a dream today I have a dream That one day Down In Alabama With its vicious races With its stubborn arms Having his lips dripping with the words of interposition and celebration One day right down in Alabama Little black boys and black girls Will be able to join hands with little white boys and white girls As sisters and brothers I have a dream today I have a dream That one day Every valley Shall be exalted Every hill and mountain Shall be made low The rough places Will be made plain And the crooked places Will be made straight And the grow of the most See you together Transmission complete Thanks for your support And you listen to next week With your support You